Yo cuando perdí a mi bebé, cuando lo encontramos a Lucho, yo pensé que nunca más iba a poder tener hijos. Y un poco me jodía. Y ahora esto significa mucho para mí. No puedo dejar de tenerlo. ¿Entendés, Fierro? No puedo. Más allá de vos y de Juan Cruz. Porque este hijo es mío y lo que más quiero en el mundo es poder tenerlo. Decime egoísta, decime lo que quieras, pero es lo que siento. No. ¿No qué? Que no te voy a decir egoísta, Betisa. Que yo te entiendo, que... Si vos querés tenerlo, yo te voy a bancar. Si la verdad yo te voy a bancar, voy a estar en la de tuya. Es la misión más grande que tenemos tú y yo En esta vida que... ¿En serio? Contá conmigo. De verdad, yo te voy a bancar, voy a acompañarte, voy a estar al lado tú, yo ahí voy. ¿Eh? ¿Qué pensás? ¿Te parece bien? Gracias. Por todo lo que me decís, por bancarme. Yo estoy en un momento muy sensible, no lo digo para que te preocupes, pero... Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. No esperaba menos de vos. Pero ahora lo justo es que hable con Juan Cruz. No, te equivocás. No te dejo delgar, pero él, a vos. Yo no puedo guardarme algo así, más allá de la reacción que él tuvo conmigo, ¿entendés? Yo no puedo esconderle esto. Esperá, pará, pará, pará. Y si se borra, si se lava las manos y te da vuelta la cara y te... No sé. Si te ha visto, no me acuerdo. No sé, lo importante ahora es que yo aclare la parte que me corresponde. Espéjense, pará, pará, pará. Así voy a tener la conciencia tranquila. Oíme. Llámano por teléfono. Ya está. Pará, ¿a dónde vas? ¿Vas llamar por teléfono? ¿A dónde vas? A verlo a Juan Cruz. Hablar con él cara a cara. No puedo postergar más esto, fierro. Entendeme. No lo puedo creer, te juro. No puedo creer lo que me estás pidiendo. No lo puedo creer. No soy yo, Juan. Es la ley que estipula eso para una persona que está loca. No está loca, Rita. Se está haciendo pasar por loca para no ir en cana. Vos podés decir lo que quieras. Pero mientras la justicia no compruebe que esta mujer está cuerda, tu situación no se va a modificar. Ah, logra lo que quieras. No para de torturarme, no me da la vida. Calmate, calmate, por favor. Hace lo que quiere con nosotros. Entra y sale del psiquiátrico como quiere, como si fuera un spa. Estuvo en la pileta conmigo, estuvo acá en mi casa. Hasta el momento nadie puede probar eso. O vos acaso tenés pruebas de eso. Es mi palabra la prueba más fuerte que tengo. Vos me tenés que creer, a mí soy mi abogado. Pero no se trata de darte crédito, Juan. No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien en la justicia, además de la verdad. Hay que tener pruebas. No solo me tenés que convencer a mí, tenés que convencer al juez que está en la causa. Y la verdad, te digo, en este estado en que estás, a mí me preocupa. Yo insisto, te veo muy nervioso y me parece que tendrías que ver a un especialista, empezar un tratamiento. ¿Qué? ¿Un especialista de qué? A mí no me va a ganar, Tamina. A mí no me va a ganar. Pará, Juan, ¿a dónde vas? A sacarle la careta rico. No, 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 Juan, esperá porque en este estado no podés hacer nada. Las cosas pueden empeorar, Juan. Lo que estás no va a hacer. Bueno, yo... ¿Te das cuenta, Angelito, lo que acababa de pasar? No, no, no. Yo quiero saber si... Quiero ayudar en eso. No me quiero que me ayudase en nada. Yo quiero saber si vos sos consciente de lo que no va a pasar. Yo te quiero explicar una cosa. ¿De qué me querés explicar? Yo te lo anticipé. Podía fallar y falló. Nada más, pero... ¿Perdíais fallar y falló? O sea, vos no sabías cómo venía a la mano. ¿No sabías cómo venía a la mano? Me estás pegando. Es todo mi dinero, ¿entendés? Te voy a matarte. Te voy a matar. Yo quiero ver a mi familia, tarado. ¿Entendés? ¿Vos te volviste loco? Escuchame una cosa. Era un plan a corto o mediano plazo. Ya está, ya está. Ya lo vamos a arreglar. Mediano plazo, pero te va a dar un calio. Te podés calmar. Te voy a matar. Te voy a matar. No me voy a dejar mi hija y mi mujer. Yo soy el último enlabón. Yo te voy a devolver un dólar por día en 10 años y yo te lo devuelvo. ¿Soy un hombre de palabra o no? No me lo digas ahora. Pará, ¿qué pasó? Pará, no. No te hagas esta... Que no vino el mexicano, no vino. ¿No te vas? Me sacó la plata. ¿Qué? No te vas. Está bien, mi amor. Yo me alegro que vos te alegres, que yo me quede, ¿me entendés? Pero lo tengo que matar. Lo tengo que matar. Me hizo vender la moto. Mi único capital no puedo... No puedo trabajar ni siquiera en una pizzería de reparto, ¿me entendés, flaco? Ay, que me pasa esto por... No, no, no. ¿Eh? Por comedido me pasa esto, por querer ayudarte. Salió mal, pero te puedo seguir ayudando, aunque vos no lo creas. Yo sé dónde para el mexicano este. No me da una joda más, mamá. No es una joda, porque te mato en serio. Sé dónde carga el tanque de tequila. Vamos, eso sí, lo agarrás vos a la trompada. No, no. ¿Me cargaste con él? No, por favor, no vayas, que te va a matar. No, no vayas. Tranquila, mi amor, tranquila. Guárdame la malija en la pieza. Si no llega hasta te mato. No. Te mato a vos si no llega hasta ahí. Dame, dame. Yo no te ayudo más, te digo una cosa. Yo no te ayudo más. Bueno, no me pegués más a la pieza. Vení para acá, tengo anteojos. Vení, no. Decíles que tengo anteojos. Pasa. Cuídate, cuídate. Por favor. Ahí está, ahí la tiene. Una lástima, no evoluciona, está estancadísima. Los médicos están preocupados. ¿Me puedo quedar solo con ella? No, 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 no. Por favor, es un minuto, nada más. Bueno, está bien, vamos a hacer una excepción por tratarse de usted. Pero le pido por favor que no la pongan nerviosa. No se preocupe, sí. Yo lo llamo conmigo. Cualquier cosita me llama, venga. ¿Está en la cama? Sí. Ahí está. ¿Me puedo sentar acá? Sí, siéntese. Tranquilo, ¿eh? Gracias. ¿Qué es la cosita? ¿Me escuchás? Ya sé que me escuchás. Así que no fijas más conmigo. Ya sé cuál es tu juego. Estás sola, ¿no? Acá adentro. Te hace mal eso. Entonces, de tan aburrida que estás, decidí salir a pasear. Y no se te ocurriera mejor idea que venir a hostigarme a mí para volverme loco. ¿No es cierto, Rita? ¿No es cierto, Rita? Te gusta verme sufrir, ¿no? Te encanta. Te encanta que esté así. Esto querías lograr. Que esté pendiente de vos. Vos querés que esté toda mi vida pendiente de vos. Me extrañás todo el tiempo. Yo sé que me extrañás. Mirá, pudiste convencer a todos. A todos, ¿eh? Al juez, al tribunal, a todos. Pero a mí no. A mí no. Yo te voy a hacer pagar por todo lo que estás haciendo y lo que hiciste. Entusiasmado, ¿no? Entusiasmadísimo. De verdad, te lo digo. Aparte, leí el contrato. También me pareció fantástico. Lucas, de verdad, de verdad, te quiero agradecer que hayas confiado en mí para este proyecto. Yo sé que el documental es muy grosso y, aparte, también sé que vos tenías muchas ganas de que yo lo haga y yo tenía muchas ganas de hacerlo. De verdad, te agradezco muchísimo. Te puedo llamar en cinco minutos. Cinco o diez minutos, termino un tema y te llamo, ¿sí? Sí, sí, de verdad, cinco minutos. Chau. Hola. Gracias por aceptar un café conmigo. Nada, sí, Lucía, estoy tapado de laburo. Estoy hablando con un productor del National Geographic que es muy importante para mí. Es la oportunidad de mi vida. Me acabo de confirmar que la oportunidad de mi vida se hizo realidad. ¿El documental sobre la India? Exactamente. Ah, qué bueno. No, bueno, no. Excelente. No, bueno. Pero, sinceramente, no tengo muchas ganas de hablar con vos. Es que es importante lo que tengo que decirte, si no, no hubiera venido. Es que no sé, eh... Vos me decís que es importante, pero, de verdad, no sé, no tengo ganas de hablar con vos. Aparte, ¿por qué te tengo que dar explicaciones? Ni siquiera me pediste disculpas. O ahora me venís a explicar por qué me vas a poner en segundo lugar como sé siempre con Fierro. Eso me vas a explicar. No es lo que necesito. Necesito irme a la India. Con el documental que soñé, con el presupuesto que soñé, y estar dos años separado de vos. Juan Cruz, mi intención no es joderte. No sé si tu intención es joderme, pero lo hiciste. Tus ambivalencias, tus insoportables contradicciones... ¿Sabés qué, Lucía? Yo te banqué. Te banqué, te amé. Te amé con locura. Quise armar una familia con vos. Quise tener un hijo. Pero te tengo que decir con el corazón. Si yo hubiera tenido un hijo con vos, no sé si me lo bancaría. No sé cómo sería nuestra vida. Y no quiero ser agresivo, sinceramente, pero tengo que hablar con el productor. Tengo que definir este proyecto. Es muy importante para mí. Eh, sí. Si tenés razón, fue un error haber venido. Creo que sí, que fue un error. Adiós. Adiós. Lucas, sí. Sí, discúlpame. No, 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 no pasa nada. Escuchame una cosa. ¿Cuándo sería el viaje? ¿Mañana? No me vas a enfermar a mí, Rita. No me vas a volver loco. Acá la enferma sos vos. ¿Sabés lo que voy a hacer? Te voy a cambiar de neuro psiquiátrico. Te voy a mandar uno mucho más estricto, con más seguridad. Y que la gente responda a mis órdenes, no a las tuyas. Y que quede lejos, bien lejos. Lejos de todo, en el medio de la nada. ¿Vas a poder estar lejos de mí? Sabiendo que voy a hacer mi vida, que voy a ser feliz con Morena, que me voy a casar y que vos vas a estar sola como te merecés. No, 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 no me alejes de vos, Juan. No, no, no me alejes de vos. ¿Sabés qué sabía? ¿Sabés qué sabía? ¿Sabía, sabía, 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 sabía. Me estabas cagando en la vida. Sabía que te estabas escapando. Sabía que eras vos la de la pileta. Yo sabía que no estaba loco. Yo te amo, Juan. Yo sabía todo. Sabía todo. Soy la peor basura del mundo. Soy tu mujer. Soy tu mujer y solamente la muerte nos va a separar. ¿Sabés que te odio? Matame, hijo. Te odio, te odio, con toda mi alma. Matame, hijo. Te odio, con toda mi alma. ¿Sabés que te odio? Matame, hijo. Matame, matame, ¿vale? Matame, hijo. No, 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 no. Te odio. Matame, mamá, mamá. Matame, mamá. Matame, mamá. ¿Cómo me pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? ¿Eh? ¿No tenés valor? ¿Eh? ¿No te arrepentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Enfermero? Sí, mi mamá. ¡Enfermero, por favor! Mamá, que no me odias. ¿Qué pasa? ¡Me quiso, me quiso violar! ¿Pero qué pasó? ¡Me quiso matar de mí! ¡Me quiso matar! ¡Me quiso matar! ¡Me quiso matar! ¡Por favor, que en una forma nerviosa no me pasó! ¡Me quiso matar! ¡Acá lo tiene, vamos! ¡Por favor! ¡Me quiso matar! Tranquilo, rito. ¡Me quiso matar! ¡Es mentira! ¡Está mintiendo a todo el mundo! ¡Me pido, por favor, que salga! ¡Y si vas, me vas a matar! ¡Vamos! ¡Me quiso matar! ¡No me 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 quiso matar! ¡Vamos! ¡Estoy rayando zanahoria! ¡Ah, rayando! Escúcheme, su hija... ¿Lucía? ¿Qué otra hija tiene usted? ¡Ah, bueno! ¿Qué otra hija? Yo que tengo también otra hija que se llama Sisi. Sí, vos... Precisamente anoche soñé con ella. Soñé que me venía a buscar en un avión privado para que vaya a vivir con ella. Esa ni baño privado debe tener. Bueno... Por favor, con todo lo que yo hago para caerle bien, usted se empeña en caerme mal. No hago nada para caerme... Escúcheme, ¿está su hija? Ahí llegó. Ahí está. Mi vida, ¿cómo te fue? Muy bien. Mamá, ¿me dejas a solas con fierro, por favor? ¿Y cómo te fue? Muy bien, mi amorcito. Yo estoy al lado tuyo, te contengo y con esta moneda me pagás. Con la moneda de la indiferencia. Es que si le paga con la otra, se la juega al bingo. Ay, por favor, ¿qué es lo cero? Lo fijo, lo fijo. Lo único que falta ahora es que te pelees con ella. Es densa, es densa. De culpada por más... Es suegra que sea. Escuchame una cosa, Lucía. ¿Cómo te fue con la paponata? ¿Por tu cara? ¿No? ¿Los hurtó? No, no es eso. ¿Se desubicó? ¿Los hurtó? No, pará, fierro. ¿Qué te dijo? Fui yo la que no me animé. Ah, ¿no fuiste a la final? Sí, fui, pero no le dije nada. ¿Cómo me dijiste nada? Si saliste de acá, Carpil... Oye, saliste decidida de acá, me frenaste a mí. ¿Por qué no le dijiste? ¿Qué te dijo él? Decime que te dijo él que los hurtó... Le pego un tortazo de verdad. ¿Qué te dijo él? Creo que Juan Cruz ahora no se bancaría a saber que va a tener un hijo. Dale, Lucía, decime la verdad, decime qué te dijo. Dale. Yo lo fui a ver y... Y él estaba arreglando para irse a la India a hacer un documental por dos años. Hace mucho tiempo que está detrás de ese proyecto y sé lo importante que es para él. ¿Y por eso no se lo dijiste? No. ¿No le dijiste que él puede ser el padre de ese pibe? Él me dijo que agradecía a Dios no haber formado una familia conmigo, no haber tenido un hijo conmigo por cómo lo lastimé. Y tiene razón. Es un hijo de perra. ¿Qué tiene razón? No, no, fierro, no. ¿Qué tiene razón? Yo lo entiendo, ¿entendés? Yo era el proyecto de su vida. Yo se lo destrocé. No me odia, pero no quiere volver a verme. Pará. Acá hay gato encerrado. Amamos una cosa, Lucy. Si este tipo no quiere saber nada con vos, le bajamos la persiana. Yo me hago cargo del pibe. ¿Y si después es de Juan Cruz, el chico? Al pibe no va a faltar nada. No, no, no. Matáme, hijo. Matáme, matáme, matáme. ¿No te has matado? Matáme, hijo. Yo odio, yo odio. Yo odio. Tómate. Matáme. 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 Mi amor, Juan, ¿qué pasa? La vi. La vi. Ahí, 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 pará ahí, pará ahí, pará ahí. Vean la cara de Juan, mirá, mirá, ¿ves? Ahí le pasó algo, le pasó algo, estoy segura que le pasó algo. ¿Cómo que la viste? Estuve en punto de matarla. A Rita. En ese momento la vi. Le vi la cara. No sé si decirte, Rita, porque es rarísimo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No sé, parece como que te hubiese visto. Necesito salir. No, no, ahora no es peligroso. Tengo que salir. Tengo que salir. Rita, ya lo escuchaste, tu ex marido. Él sabe que fingís, Rita. ¿Sabes qué? Para mí es un truco, él te quiere descubrir. No, 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 que Juan no estaba fingiendo lo que le pasó, le pasó de verdad. Yo necesito salir, necesito saber si él me está viendo. Por favor, yo necesito, necesito saber si me vio. Por favor. Yo a veces no sé si lo que pasa en esta casa es de verdad o es todo parte de una telenovela que alguien escribió y que ahora es un dramón. ¿Ves? ¿Ahora me entendés? ¿Ves que te enojas conmigo cuando yo te digo que no te tenés que meter? Mirá cómo te ponés. ¿Cómo me van a meter? ¿Cómo me van a meter? Es una locura. Le van a ocultar a Juan Cruz que puede ser el papá de un pibe. Es enfermo. Está mal, ¿entendés? Sí, está mal. Yo tengo que hablar con mi viejo. Esas cosas no seas... No tenés que hablar con tu papá, Lucho. ¿Otra vez querés hacer lo mismo? Ayer hablaste con tu vieja, mirá el quilombo que armaste. No te metas. Dejá que hagan lo que quieran. Nosotros hacemos lo que queramos. Dejá, relajate. ¿Qué? Yo no... Estoy nervioso, tengo miedo de tentarme, que... Viste, no es fácil para mí. No, no te vas a tentar. No, si estamos juntos no te vas a tentar. Dale, no empeces con eso. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés que te lleven? No tengo un peso. Bueno, no sé, qué sé yo. Si es por eso yo le puedo pedir el cheque a mi viejo y... Nos vamos a algún lado, ya está. ¿Y ahora vas a aceptar plata de un tipo al que no le importás? Bueno, sí, puede ser que no le importe, tenés razón. Pero igual no sé qué es peor, ¿eh? Tus viejos acá se pelean día y noche, a vos te hacen mal y... Y perdóname. Pero mi papá de última es una mierda, pero tu viejo... No, no, perdóname vos, pero no vas a comparar a tu viejo con mis viejos. O sea, si yo hablo así de mi familia, es porque es mi familia. Y a mí me importa lo que pase. Mi viejo se puede haber mandado mil cagadas, lo que quieras, pero cuando tiene que poner el pecho, lo pone. Y mi vieja te dio una cama, te dio una casa y te dio un hogar. Así que vos no tenés ningún derecho a hablar así de mi familia. Bueno, pero... No, no, está todo bien, pero en este momento estoy caliente, discúlpame que te diga esto. Viste, vos no podés venir acá y bardear a una familia que te está dando un hogar. Disculpame si te molesta lo que te digo. Si te molesta, te podés ir, si querés. Si no te gusta esta casa. Mi viejo, quiero hablar con vos. Me voy a laburar, mi hijo, ahora. No, eh, quiero hablar ahora con vos, ¿puede ser? Pero tengo viaje con un prometido. ¿Puede ser? Me escuchas un segundo, dale. Una vez que pasa. No te hagas el sota conmigo, sabés que te está por mandar un mocaso. Eh, ¿de qué habla? De Juan Cruz. El tipo tiene todo el derecho del mundo de saber que ese hijo puede ser de él o no. Ese Juan Cruz, como se lo llama, ese papanate y drogadicto, no quiere saber de nada de ese pibe. ¿Por qué? Porque le importan tres carajos. ¿Por qué? Porque el sentimiento viene de cuna, no se compra en un boliche. No metas excusas, viejo. No son excusas, carajo. Su madre fue. ¿Sabés qué hizo? La sacó carpiendo. ¿Por qué? Porque tiene que comprarme ya con el cine. Porque está enojado, viejo. Está enojado y tiene toda la razón de estarlo. No tiene razón. No sé si tiene razón y tampoco me importa si tiene razón. A mí lo único que me importa es su madre y su hermano. Nada más. Viene un hermanito al mundo. Mi hijo, de verdad, esto es un problema entre su madre y yo y no quiero hablar más con usted. Ojalá no lo arreglen como hicieron con lo de mi adopción. ¿Qué tiene que ver lo que estás diciendo? ¿Por qué no tiene que ver? Tiene que ver. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no es lo mismo, Luchy. ¿Por qué? Porque este hijo a lo mejor es tuyo, ¿de verdad? Lucho. O, no, perdón. A lo mejor porque no es tu hijo, que es peor. O vos no te das cuenta. Vos no te das cuenta lo difícil que es crecer sin saber cuál es tu verdadera historia, quién es tu verdadero padre, de dónde venís. A mí me costó muchísimo. Me sigue costando. Y le vas a hacer lo mismo a este pibe. Pero vos no te importa. Vos en tu omnipotencia de que vos podés con todo, vos solucionás todo, decidís que este hijo es tuyo y es tuyo. ¿O no? No es así, mi hijo. No, no, mi hijo no. Vos, de verdad, fierro, tendrías que revisar tu historia y aprender para no repetir los mismos errores. O vos y la vieja, de pronto son dos tipazos, dos gentes increíbles que hacen cosas grandiosas, me salvaron a mí, lo rescataron a Ezequiel, pero de pronto tienen estas actitudes de mierda que los dejan bastante mal parados. ¿Por qué? Porque solucionan todo dependiendo de lo que a ustedes les convenga. Estaba matando. Tenía la regla del cuello. La estaba ahorcando. Tenía mucho odio. La quería matar. Y en ese momento... En ese momento tuve un flash. un flash me vino a la vista, la vi. Un segundo. La vi, la vi. Vi su cara de locura. Matame, Juan. Matame. ¿Estás seguro de lo que viste? ¿Y que no fue producto de tu imaginación? No. Fue como aquel día que te vi a vos, mi amor. Fue como aquel... ¿Estás bien? Aquel día vi el amor. Y el... El odio. No tenernos que con eso, mi amor. No tenernos que con su locura. Acá lo único que importa es que viste. Lo que sea. Pero viste. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme... ¡Luchi! Luchi no está. ¿Qué haces? ¿Qué te importa, Elena? ¿Qué, te vas? Sí, me voy. ¿Estás contenta? ¿No es lo que querías? ¿No? No, vos estás loca. Ay, mía, Karina, no te vengas a hacer la buena comida. No la cargueses. No, 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 vos no te vas. Dame el bolso. ¡No te vas! No te podés ir. No voy a dejar que le hagas esto a Luchi. No te vas a ir. Yo voy a hacer lo que quiera. Dame el bolso, nena. No, no vas a hacer lo que quieras. Porque si lo dejás solito a Luchi, él va a estar muy triste. Va a estar muy mal. Además, sos una manejadora, vos. ¿Por qué? Porque siempre me dijiste que lo necesitabas un montón y que lo tenías que tener al lado tuyo. ¿Y ahora te vas y lo vas a dejar así solito y triste? Bueno, no sé. Déjame hacer lo que se me cante. ¿Me puede dar el bolso? Está bien. ¿Sabés qué? Hacé lo que quieras. Pero si te vas es porque no lo mereces a Luchi. Acá para el mexicano. Te lo puedo asegurar. Acá para. ¿Pero qué onda? El chabón no tiene oficina. Agarra acá, agarra acá. De verdad. A mí me lo presentó un amigo mío que es más recto que la 9 de julio. Mi amigo. No, si este es atrapado. Bueno, no me enrosqué. No me enrosqué. ¿El chabón está acá o no está acá? Yo le quiero arrancar la cabeza. ¿Entendés? Mi amigo se rodea de gente honesta. Es lo que yo pienso. ¿Honesta? ¿Me confundí yo o me la banco? Pero vamos a ver. ¿Está o no está el tipo? Ahí está. Ahí está. Al lado de una gente de negro. Bueno, mirá. Vamos a ir por este lado. Ah, son cuatro. ¿Te puedo pedir un favor? Te lo pido, por favor. No más vos y yo. Vamos a ir los tres. Vos, yo y diplomacia. Sí, de chico no le sacamos nada. Sí, sí, sí. La negra, ¿entendés? La negra se le para el guaso y le dice No quiero que chupes más. Y el negro le dice Pero mamita, hace dos días que no chupo. ¿Desde cuándo le dice la negra? Desde pasado mañana y de ayer. Buenas. ¿Qué tal? Devolvame la guita porque te parra tu mazo en la cara. ¿Me escuchaste lo que te digo? Devolvame la plata porque te voy a matar. Es una broma. ¿Y vos quién soy? ¿Cómo no? Bueno, tampoco tengo ganas de seguir. Un poquito, un poquito. Guaso. Tuvimos un problemita acá con él. Pero que lo podemos hablar civilizadamente, ya está. Quizá un malentendido. Capaz que el señor se lo detrasó el vuelo. No, digo, si habría, existiría alguna posibilidad que en una de esas vos me devuelvan la plata que yo te di. ¿Qué pasa? ¿Quién sos? ¿Quién sos de qué? Loco, si viniste a mi casa se ve un mexicano, papá. ¿Entendés? Yo necesito la mosca. Quiero ir a ver a mi mujer, a mi hija, flaco. Está entrando la policía. Me voy a mirar. Está entrando la policía que lo podemos arreglar sin... Señores, menos mal que llegar. ¿Quién es Mejía? ¿Qué pasa? Está detenido. ¿Pero por qué? Yo que tengo que ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo que yo no tengo nada que ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Fierro. Pensé que te habías ido. Estaba en eso, pero bueno, me agarró Lucho. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Y está como loco por lo del pibito, el bebé que dice que somos una basura vos y yo, si no le decimos a Zorrilla que él puede ser también el padre del pib, así que qué sé yo. No sé, no sé, está todo mal, Fierro, está todo mal. Yo, no sé, estaba pensando a lo mejor el médico tiene razón. ¿De qué? Por ahí. Lo mejor es no tenerlo. Pero vos querías tenerlo, Lucy. Sí, pero ¿a qué costo? Por la salud, sí. No digo por todo. A lo mejor es un error. Un hijo nunca es un error, Lucy. En nosotros nunca fue un error. Es que me angustia todo esto. A vos no. A mí me angustiaba. Pero ahora no sé, no sé, porque para mí es un milagro esto. Para mí es como una señal de arriba. Una señal. La señal de vida, digo, ¿no? Que más allá de todo lo nuestro tenemos que seguir juntos y por eso el Barba nos mandó el de arriba, ¿entendés? O sea, lo que nosotros no pudimos resolver acá, entre nosotros, porque no pudimos resolverlo a nuestra manera. ¿Qué dijo el Barba? Pibe. Pero en esto no estamos solamente vos y yo. También está Juan Cruz. No te enojarás. Ya te puedo hacer una pregunta, Lucy. ¿Cuántas veces él, él, digo, así, no? Vos no entendés. ¿Cuántas veces? Una vez. Ah, una, nada más. Yo tengo más chance, entonces. ¿No? Digo, de que el pibe sea mío. Yo lo siento acá. De verdad, yo siento acá que ese pibe es mío. Para mí, de verdad. ¿Eh? Bueno, no pensás lo mismo. Sí, yo también lo pensé. Por eso, entonces. Ahora, Fierro, esa señal, para vos, ¿quiere decir que volvamos a estar juntos? Para mí, que el de arriba dice que tenemos que estar unidos de por vida. Es eso. Lucy, vamos a volver a ser padres, ¿entendés? ¿No es lindo eso? Es hermoso. ¿Estás mejor? ¿Ah? Sí, estás mejor. Sí, estoy mejor. Sí. Sí. ¿Quieres que te prepare algo rico para tomar? No, 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 no. ¿Seguro? No, no quiero. ¿Vos no tenías que ir a la fiesta? Acá no. ¿Eh? Sí, pero no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? A la fiesta de fin de año. Están tus compañeros. Tenés que ir, mi amor. Sí, pero no quiero. Me quiero quedar acá con vos. No. Sí. Además, no te veo del todo bien. Mi amor, yo ya estoy bien. En serio, si no te digo. Además, ya está. Se descubrió que Rita mintió, que estaba haciéndose pasar por loca. Para mí, para mí ya está. Sí, eso me preocupa, justamente. ¿Qué? Que vuelvas a ir. No voy a volver a ir. Ya hablé con el abogado, ¿sí? Porque Rita se asustó mucho cuando le dije que le iba a trasladar a otro psiquiátrico más, más estricto. ¿Eso le dijiste? Sí. Sí. Y Cortés, bueno, está hablando con el juez para, para ver cuándo, cuándo se puede trasladarla. Es buena idea. ¿O no? Sí, es buena. Igual más me hubiera gustado que llames al médico y que le digas qué viste. ¿Para qué, mi amor? Para que si no supo qué decirme en su momento, no va a saber qué decirme ahora. Bueno, yo quiero sacarme a Rita de mi vida. Y vos tenés que ir a la fiesta. Tenés que ir a divertirte, dale. No, no quiero ir. No, además, ¿para qué, mi amor? Voy a ir y me voy a quedar preocupada sabiendo que estás vos acá, obsesionado con esta mina, ¿no? No, pero sí, lo que quiere Rita es que tengamos miedo. No le demos el gusto. Dale, haceme caso. Dale, cambiate. Bueno, está bien. Si te pusiste, ponete más linda y andá de divertirte con tu compañera. Pero vos te cuidás. Yo me cuido. No pienses en mí todo el tiempo. Siempre pienso en vos, todo el tiempo. ¿Me llamás? Sí, dale, yo te llamo. Pero vos prometeme que la vas a pasar bien. Sí. Bueno, dame un beso y me voy a cambiar. Te amo. ¿Pollera no? No. No sé. También te lo que quieras. Nunca uso pollera, mi amor. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Estaba... tratando de... despejarme un poco, de pensar. Necesitaba tomar un poco de aire. ¿Estás bien? Ya sé yo. Yo pensé que te ibas a ir. Realmente pensé que iba a volver y habías agarrado tus cosas y te ibas, después de todo lo que te dije. No, no me fui. Bueno, qué bueno, porque si te ibas me partías al medio. La verdad es que lo pensé, pero al final me quedé. ¿Por qué? Porque... Porque sentí que no estaría bien si me iba. Eh... ¿Me perdonás? Sí, ya está. Ya fue. Ya fue. Olvídate. Ya está. No, es que en serio, siento que no estuvo bien lo que dije. No sé, tu familia me reayudó. Yo me... No sé, te juro que no voy a hablar más en contra de tu familia. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que... Ninguno de los dos tuvimos mucha suerte con la que nos tocó. No, sí, vos sí. Vos sí, Lucho. Mirá, tu familia armarán todos los que lomo del mundo, pero te quieren. Se preocupan por vos, son una familia de verdad. Yo sé que si a vos te pasa algo, ellos se mueren. En cambio, a mi hijo no... Vos sabés que yo no le importo. O sea, a él me odia. Bueno, pero ahora hay alguien a quien sí le importás. Que no te odia, control. Te amo. Yo también te amo. Te juro que si me faltas vos me muero. Te amo, te necesito. Te amo. Ay, mi vida, eso es superlativo. Sí, fierro, es increíble. Te ayudo, te ayudo. Qué bueno sacarte toda esa angustia de encima, ¿no? Sí, igual quedan muchos temas que resolver todavía, pero por lo menos ahora me siento mucho mejor. Ay, mi cielo, qué maravilla. Ahora, yo tengo una duda. ¿Él vuelve al lado tuyo o solo se va a hacer cargo del bebé? No sé, mamá. Ahora lo importante es que el bebé va a tener un padre y ese padre va a ser fierro. Sí, de verdad. Como esposo, la verdad que deja mucho que desear, pero como papá es maravilloso. Esos pequeños gestos hacen que Fierro sea un gran tipo. Porque no hubo que pedirle nada. Le salió a él solito del corazón. Mi vida, ¿qué va a pasar con su pareja? ¿Qué pareja, mamá? Nena, no me digas que te olvidaste de esa mujer que lo volvió loco. Fierro, ahora estás solo, mamá. Sí, pero por ahora. Mamá, cortala con el tema. Pero por favor, que se haga cargo de ese bebé. ¿Qué no quiere decir que por ahí quien te dice vuelva a vivir con esa mujer? No te das cuenta. No me podés ver un minuto bien. Te vengo con una buena noticia y me tirás todo abajo. Tener razón, mi vida, perdóname. No, perdóname. Perdóname, mamita. Está bien, está bien. Quedate tranquila. ¿Qué eres? Podemos hablar, mi hijo. No, ya hablamos, mi hijo. Ya te dije lo que pienso. Déjeme hablar. No, no. Ya te dije lo que pienso y me voy a mantener firme. No me vas a convencer. No, no, no. Por eso, déjeme hablar. Yo no lo quiero convencer a usted. Simplemente déjeme que le explique. ¿Usted qué no me deja hablar? Pará, no. ¿Usted no me deja explicar? No, no, no. Es que yo no entiendo. No creo que haya una explicación lógica que a mí me haga entender que está bien ocultarle a un tipo que va a tener un hijo, que puede llegar a tener un hijo. ¿Ese hijo es mío? Eso no lo sabés, viejo. Sí, sé que lo sé. Estoy seguro que ese hijo es mío. Claro, vos te sale el macho argentino. No, mi hijo, no. No se trata de macho argentino. No pasa por ahí la cosa. ¿Entonces por dónde pasa? Pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa? ¿Qué pasa por acá? Por acá y por el de arriba, ¿eh? Viejo, está todo bien con los motivos y con el de arriba. Pero también hay ciencia. ¿Por qué no se hace un ADN y queda todo más claro? Su padre no necesita de LLS. ADN. Bueno, este... Si usted sabe que su madre ha tenido estapas duras de su vida, ¿eh? Ha sufrido mucho. Yo no le quiero exponer a su madre nuevamente a tratamiento, a cosas. Ni a su madre ni al bebé. ¿Por qué? Porque... Yo creo en los milagros. ¿Usted no creó en los milagros? Cuando su madre perdió el embarazo, ¿quién apareció? Apareció usted. Y usted es un milagro. Usted le devolvió la vida a su madre, ¿me entiendes? Por eso yo estoy convencido que sí, que esto va a ser bueno. ¿Y a quién le devuelve la vida este milagro? A su madre, a su padre, a usted, a toda la familia. Mire, mi hijo, yo estaba convencido, encaprichado que la vida era así, de esa manera y de esa manera... Y nadie la podía dar vuelta atrás. Nadie la pegaba de volante. Y se me cocorró en la cabeza. ¿Qué le pasó a su padre? Mire usted. Carnicero toda la vida. Hoy, ¿qué? Taxista. ¿Ustedes se imaginan? Yo mismo imaginaba que su madre iba a meter los cuernos a mí. ¿Me entiende, mi hijo? Entonces, yo creo de verdad que este pibe es un milagro. Es una alegría. Una alegría para su madre, para mí, y que le vamos a luchar y que le vamos a pelear. ¿Eso quiere decir que vos a la vieja todavía la querés? A su vieja siempre la quise y... y que sé que siempre la voy a querer. ¿Eh? Gracias por escucharme, mi hijo. Ay, fierro, fierro. Sí, ¿qué pasa, mi micha? Ay, por Dios. Quiero pedirle disculpas. Disculpas por todo lo que lo insulté desde que nos conocemos. Y por todo lo que tuve que confesarme al decir lo que pensaba de usted. Por Dios. Quiero... Quiero pedirle disculpas, Lucía. Me contó lo del bebé. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Fierro, quiero decirle que... que usted demostró ser un hombre de muchos valores. Bueno, está bien, le agradezco. Sí, además quiero decirle que usted es un hombre íntegro. Bueno, gracias de verdad. Chao, mi amor. ¿Se va? Sí, porque... ¿Por qué pregunta usted? No, porque... Pensé que se quedaba con Lucía. Ah, no, es que si no laburo del taxi no me da de morfame. Ah, no, tiene razón, vaya. No, 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 fierrito. ¿Qué, mi micha? ¿Qué pasa ahora? A ver. ¿Qué pasó? Ay, fierro, por favor. Mire, por todo lo que está haciendo por ese bebé y por todo lo que la está acompañando. A Lucita. ¿Qué huevos tiene? Ay, Dios mío, se lo dije. Ya va, ya va, ya va. ¿Sabés qué? Desde que llegaste, vos, ese boliche, que nunca había pasado nada, pasó lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó de qué, chabón? ¿Qué pasó? Vos sabés muy bien lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Te fui a buscar para romperte una botella en la cara porque me estafaste, nada más? ¿Qué? 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 Calladito, calladito, perejil, que acá adentro no te va a salvar a nadie. A ver si termina colgado una reja. Eh, familia. Oh, oh, mirá, Montiel. Sí, temblá y reza. Temblá y reza. A ver si volvés a ver a tu familia estando vivo. Pero a mí me sacan en cinco minutos. Sí. Flaco, vos sos un delincuente y te van a dejar y seguro te van a encontrar algún quilombo de antes y te vas a quedar a vivir acá adentro. Calladito, porque a mí no me engañas. ¿Qué engañas, loco? ¿Qué, qué, qué? Aparte, ¿qué me van a hacer? A ver qué se me vienen así, chabón. ¿Te van a hacer lo que te mereces? Pero yo no hice nada, loco. ¿Vos nos denunciaste? No, yo no te denuncié. Yo te fui a buscar para partirte una botella en la cara. Ya te lo dije, loco. Pero me estafaste, me cagaste. Dígale que no te vayas a buscar, pero yo no te denuncié, hermano. Ah, no. Mirá que yo acá adentro tengo contacto y enseguida me entero. Está bien, está bien. Andá, pregúntale a cualquiera. Pregúntale a esto si querés. Yo no te denuncié, chabón. Escuché una cosita, gatito. En cuanto me saque el boga de acá adentro te la vas a tener que ver conmigo en la calle. ¿Ah, sí? Sí, me la vas a tener que ver conmigo. Sí, bueno, encontrémonos, encontrémonos. Tengo el mano a mano. Mejía. ¿Qué son, guapo? Mejía, vamos a doler ahora. ¿Sabés que tenés razón? Ahora no. No hay momento. A ver, baby, venite. ¡Guardia! Sí, pasé. ¿Puedo entrar? Sí, ya entraste, pasé. ¿Qué te muere? Eh... ¿Qué pasa? Eh, que... Nada, que quería agradecerte. ¿Agradeceron por qué? Porque tenías razón cuando me pediste que no me fuera. La verdad es que... Me dolían un poco las cosas que me dijiste, pero... Si no te hubiera escuchado... Me hubiera ido y no hubiera estado bien. Está bien. Bueno, qué bueno que te ayudé. Eh... ¿Algo más? Porque yo estaba ocupada. Estaba arreglando. Sí, algo más. Karina, vos salvaste mi relación con Lucho. Y... La verdad es que te lo voy a agradecer toda la vida. Bueno. Agradezco nada más. Bueno. Gracias. 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 No, no, no. 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 No quiero joderte, no quiero molestarte nada más que eso. Bueno, yo no quiero hablar con vos, así que si vos querés hablar, hablate. Pero bueno, si tampoco me contestás los llamados telefónicos. Y no. No, no es eso. Por razones obvias, ¿no? Este, podemos hablar, negra. Hablá, te escucho, te escucho, ¿qué querés, fierro? ¿No querés tomar un café? ¿Por qué te ha embarazada, Luz? ¿Qué? ¿Qué? Eso ya lo sé. ¿Qué más? ¿Lo sabés? ¿Cómo que lo sabías? Vas a ser papá, ¿estás contento? Oye, Isabel, no sé, como te llevé en el taxi, yo te juro, a mí se me paralizó el corazón. Me pasaron cosas lindísimas, negra, lindísimas de verdad. Tenía ganas de decírtelo y... ¿Algo más? Y no, y que no te fui a buscar por eso, porque como habíamos quedado, ¿te acordabas que te pasaba a buscar? Porque Lucía me tiró... Como siempre. Que está embarazada y... Suerte. Pará, negra. Negra, vení. De pronto ya no sé qué pasa en mí. De pronto ya no sé quién soy. De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui. Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí. Hoy me pregunto adónde voy. Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver. Esta vez vengo buscando el corazón.